Y ahora llegamos a un punto más maduro de decir, Dios no va a responder todas mis oraciones, al menos no en este sentido. ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están hoy? ¿Se ven muy bien? Como que están más radiantes y animados que otras veces. Yo por mi parte me encuentro bastante bien, bastante feliz. Esta sección me está satisfaciendo mucho y principalmente porque hoy solo vamos a tratar tres capítulos que me parecen bastante buenos y vamos a tener excelentes lecciones. Antes de empezar con este capítulo de Tesoros en las Escrituras en el que trataremos segundo Nefi 31 al 33, quería darles algunos anuncios. Algunas personas me comentaban que estaba muy padre que pudiéramos estar viendo el estreno todos juntos y estar comentando durante el estreno del video. Entonces surgió la propuesta de que tuviéramos un horario y un día fijo para publicar el capítulo de Tesoros en las Escrituras para que pudiéramos interactuar y estuviera yo ahí comentando con ustedes y respondiendo en tiempo real durante el estreno del video. Voy a hacer una encuesta en YouTube, ustedes van a ver, va a ser una encuestita por ahí que van a poder ustedes comentar. Así que en los comentarios déjenmelo saber y también voy a estar pasando la encuesta. El horario que más favorezca pues será el establecido para lanzar el estreno cada semana. El segundo anuncio es que tuvimos un comentario hace unas semanas de Agua Santa Marín. Ella nos compartió, me dijo, estaba escuchando la parte donde hablas del silicio. En la lección, hace dos lecciones, hablamos de eso en Isaías. Dice, cuando Isaías lo menciona, él hace referencia a, cita, un saco, vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia al vestirse de esa manera. Llevar silicio era por penitencia, luto o incluso angustias. La fuente que nos comparte Agua Santa es Isaías, los tiempos del cumplimiento por Iván de Anderson. Hice un poquito de investigación, no se necesita mucho y efectivamente yo les mostré hace unos pocos videos que un silicio era más bien alguna herramienta como de castigo o tortura más o menos. Y en efecto, los tiempos han cambiado y el silicio no es lo mismo que era en el tiempo Isaías. Así que el silicio era más bien como una túnica que se ponía para estar de luto, por lo cual el señor no habla tanto de un castigo, sino de la tristeza con la que iban a estar las hijas de Sion. Entonces ahí yo cometí un error histórico y tal vez un anacronismo, no lo sé. Bueno, el asunto es que muchísimas gracias Agua Santa Marín por su comentario y bueno, así es la investigación. Vamos descubriendo nuevas cosas y conforme más profundizamos, vamos desmintiendo algunas cosas que creíamos y comprobando otras. Muchas gracias Agua Santa. Y el tercer anuncio es también un comentario del video pasado en el que hablamos sobre el consumo de carne. Moroni Flores nos escribió, me encantó. Quiero saber qué opinas sobre Doctrina y Comenios 49, 18 al 19. Esto es muy importante porque la escritura dice Y quien manda a abstenerse de carne para que el hombre no la coma no es ordenado por Dios, el 19. Porque aquí las bestias del campo, las aves del cielo y lo que viene de la tierra se ha ordenado para el uso del hombre, como alimento y vestido y para que tenga en abundancia. Respondiendo a este comentario yo explicaba que en definitiva yo no considero que Dios prohíba la carne, sino que más bien regula su uso y fija límites o temporadas en las que está bien usar de ello. Yo le explicaba a Moroni que si ponemos otro ejemplo podremos ver que Dios hace lo mismo, no prohíbe cosas sino más bien limita o te explica cómo usarlas apropiadamente. Por ejemplo, yo le explicaba en él en el caso de la sexualidad, el señor no prohíbe la sexualidad. En ese aspecto la comparación sería buena, como decir en el caso de la ley de castidad y en el caso del comer carne, la ley de castidad no prohíbe la sexualidad, pero al señor no le complace que usemos la sexualidad fuera de ciertos límites, en este caso los del matrimonio. En el caso de la carne y la comida, la escritura dice no me complace que la usen fuera de estos periodos de tiempo. Entonces podríamos hacer una comparación perfecta porque no está prohibiendo ninguna de las dos cosas, pero sí te está diciendo que hay momentos, hay lugares y hay límites dentro de los cuales se puede y se debe utilizar. Y el uso de estas dos cosas es una bendición en el caso en el que se están ocupando adecuadamente. Muchísimas gracias a las personas por comentar esto, nos ayuda muchísimo aquí a dialogar un poquito más y a profundizar en las enseñanzas. Y esas son las tres cosas que quería decirles, así que vamos sin más al capítulo de este día. En primer lugar tenemos 2 Nefi 31, que es muy conocida por ser una escritura que habla sobre la doctrina de Cristo. Esta doctrina la hemos estado analizando desde hace unos dos o tres capítulos antes. Y lo que a mí me interesa no es tanto toda la lección de la doctrina de Cristo, sino énfasis particulares que nos permite ver Nefi sobre la doctrina. En el versículo 1 dice, ¿Qué no ya nos había hablado de la doctrina de Cristo? ¿Qué no él y su hermano ya nos la habían explicado? ¿Por qué volverla a hablar? ¿Por qué Nefi querría hacer esto o explicarnos esta doctrina una vez más? Creo que plantearnos estas preguntas nos permitiría ver el papel o el lugar que tenía esta doctrina en el corazón de Nefi. Cuando tú das una clase muy larga o un discurso así gigante, uno de mis videos esos que duran como una hora bien intenso, al final tratas de resumir todo lo que dijiste para que queden los puntos importantes para el espectador o para el público. Y Nefi está haciendo eso mismo aquí. Nefi dice, sí, te compartí muchas cosas y ya estoy, o sea, ya me bastó. Ya estoy bien con lo que escribí, salvo porque quiero recordarte algo muy, 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 muy importante. Y ya hemos tratado en cierto aspecto por qué la doctrina de Cristo es importante, porque nos permite tener acceso al poder de la expiación. Sin embargo, me gustaría ver qué otros énfasis los profetas nos han dado de la importancia de esta doctrina. Este discurso se llama Nuestro mensaje para los misioneros del Elder Oaks. Lo dio en una conferencia misional, creo que fue en enero de 2016, y se transmitió a todos los misioneros del mundo. Él hablaba que la doctrina de Cristo era el centro del propósito como misioneros. Y para todos aquellos que estén interesados en cosas misionales, ya vieron que abrimos este nuevo serie de Predicad mi Evangelio, que estamos haciendo mi hermano y yo, y en el que hablaremos más a profundidad de la doctrina de Cristo, el objetivo misional y muchos otros temas. Así que si conocen algún futuro misionero, por favor compartan esta serie que está buenísima con él. Bien, lo que dice el Elder Oaks en este discurso, él cita al presidente Nelson y él dice lo siguiente. Más que nada, queremos que nuestros misioneros tengan la doctrina de Cristo grabada en sus corazones, arraigadas en la médula de sus huesos. El Elder Oaks concluye, en verdad toda la obra misional se basa en la doctrina de Cristo. Cuando yo leí esta cita la primera vez, me llamó mucho la atención que el presidente Nelson había dicho, queremos que nuestros misioneros tengan esa doctrina aquí, en su corazón, tatuada básicamente. Y este énfasis me gusta mucho porque nos pone otra vez en perspectiva de lo valioso que es la doctrina de Cristo. Por si eso fuera poco, quiero hacer un énfasis todavía más grande. Ya tenemos tres personajes importantes. Tenemos a Nefi diciéndonos antes de que yo me muera, quiero explicarte esto otra vez. Tenemos al presidente Nelson diciendo queremos que nuestros misioneros y representantes de Jesucristo tengan esta doctrina grabada en sus corazones. Tres, el libro de Mormón se hizo específicamente para esto. Es decir, el Señor, el mismísimo Salvador de todos nosotros, se aseguró de que este libro tuviera esa doctrina para que nosotros pudiéramos acceder a su expiación. Y cuarto punto que nos va a enseñar la importancia de esta doctrina. Quiero que pongas mucha atención porque esto es fascinante. Si tú te das cuenta en el versículo 1, 2, 3, 4, Nefi nos empieza a hablar de que bueno, quiero explicarles la doctrina de Cristo. En el 4 nos explica que va a ser bautizado Jesús. En el 5, 6, 7 nos razona con nosotros de por qué esto es importante y que Jesucristo mostró obediencia. Entonces, Nefi está razonando con nosotros, pero al llegar al versículo 11 se vuelve fascinante porque dice Y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Pregunta de análisis, ¿cuántas veces tú has escuchado al Padre Celestial enseñar una doctrina? Talmash dice que muy pocas veces el Padre habla y que las veces que habla regularmente es para decir Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchalo. Básicamente da testimonio de su Hijo. Y en las otras ocasiones regularmente hablamos sobre el Señor, o sea, se Jehová, o sea, se Jesucristo. Y él es regularmente el que trata directamente con los profetas, no Dios, el Padre. Nota esto, Nefi está diciendo que el Padre, el mismísimo Padre, no un profeta, no Jesucristo en una revelación, no el Jehová del Antiguo Testamento, no. El Padre. Y está enseñando esta doctrina. En el siguiente versículo, en el 12, dice Nefi está diciendo, aparte de esto, vino a mí la voz del Hijo. Es decir, que ¿quiénes estaban enseñándole a Nefi acerca de esto? ¿Escuchó las voces de quién? Del Padre y del Hijo. ¿Cómo fue? Si fue una visión, si fue una voz audible, yo no sé. Lo único que sé es que Nefi está diciendo que ellos dos dijeron y que él sabe que ellos lo dijeron. Pero después, esto es lo interesante, o más interesante todavía. En el versículo 14, Nefi empieza a razonar con nosotros otra vez sobre qué es la doctrina de Cristo, nos la enseña. Y después, en el 14, vuelve a hacer lo mismo. Dice Nefi no se enteró de esto que nos está contando al leer las Escrituras. Nefi recibió una revelación directamente del Hijo de Dios, nuestro Salvador, para enseñarle esta doctrina. Y en el versículo 15 se pone todavía más intenso, porque dice Y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevera hasta el fin, éste será salvo. Oí la voz del Padre, dijo Nefi. Entonces se hace súper poderoso, porque esta es de las pocas veces que podemos ver las palabras literales del Padre. No las palabras de un profeta, no las palabras que el Espíritu hizo sentir en mi mente, no las palabras de Jesucristo, que plenamente son importantes. Pero aquí el énfasis es de que el Padre mismo se está tomando el tiempo de, uno, enseñar la doctrina en el versículo 11. Arrepentíos, arrepentíos ser bautizados en el nombre del Hijo, de mi Hijo, perdón, de mi amado Hijo. Y en el 12, en el 15, perdón, para decir las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Entonces, dos cosas hizo el Padre aquí. Enseñó la doctrina y testificó de ella. ¿De qué otra doctrina has escuchado que el Padre enseñe y testifique? Entonces, esto es súper interesante, porque ¿qué tan importante es esta doctrina que el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, los dos se tomaron tiempo para enseñársela personalmente a Nefi? Uno, tenemos a Nefi diciendo, no me quiero morir sin recordarte esto. Estamos en las últimas palabras de Nefi. Estas eran algo que para él era importante que nosotros supiéramos. Dos, tenemos al mismo presidente Nelson hablando de que los siervos de Dios, las personas que llevan personas a Cristo, deben de tener grabada esta doctrina en sus corazones. Tres, tenemos la evidencia de que el mismísimo libro de Murmón fue hecho con el propósito de restaurar esta doctrina. Y el Señor, o sea, nuestro Salvador, se encargó de ello. Y cuatro, tenemos al mismísimo Padre Celestial enseñando esta doctrina a Nefi. Y Nefi escuchando su voz para que tuviera claridad y esta doctrina llegara a nosotros. En el versículo, perdón, en el versículo, en el capítulo 32, habla un poco de las palabras de Cristo, la lengua de ángeles deleitados en las palabras de Cristo, que son escrituras muy, muy buenas a analizar. Sin embargo, por el análisis que le hemos dado a básicamente el personaje Nefi, me llamaron muchísimo más la atención los versículos 8 y 9, que son los últimos dos de este capítulo. Quiero analizar en específico el versículo 9. Recordemos, por favor, que estamos en las últimas palabras de Nefi. Recordemos que son sus últimas lecciones, que Nefi sabía que ya se estaba acabando esta vida mortal y por tanto tenía que dejar mensajes muy, 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 muy clave y poderosos para su descendencia, sus hijos, sus nietos, todos los que seguían y también para nosotros. Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de la oración, porque si se dan cuenta, esto es lo interesante. Primer punto, cuando habla Nefi de las palabras de Cristo, dice que os dirán todo lo que debéis hacer. Es decir, que Nefi liga, por ejemplo, muchos decimos, ah, bueno, es que ora para saber qué hacer. Bueno, Nefi aquí liga el saber qué hacer con leer y deleitarse en las palabras de Cristo y la oración antes que ligarla a esto de que sabrás qué hacer, lo liga a que la acción que hagas sea buena para ti. Y a mí me llama la atención eso por lo siguiente. A ver, ¿cómo lo explico con claridad? El Elder Ox tenía una cita que es que me gustaba mucho en el manual de preparación misional, que creo que ya no se usa, pero en ese manual había una parte donde él contaba la historia de una reunión de testimonios a la que fue, me parece, y que una hermana se paró y dijo, bueno, yo estoy muy feliz de la espiritualidad de mi esposo, que él busca la guía de Dios en todo lo que hace. Y cuando él escoge entre una marca de frijoles enlatados y otra, él ora para saber cuál marca quiere Dios que él compre de frijoles enlatados. Y entonces el Elder Ox decía, no, eso es rayar ya en el extremo al que no queremos que lleguen. El Elder Ox decía incluso que aquellas personas que busquen revelación en todas las cosas tan específico, generalmente o se frustrarán porque no la recibirán o dos serán engañados por otra fuente de revelación que no va a ser la de Dios. Y eso me llama mucho la atención porque apoya mucho lo que el Elder Maconky nos enseñó en alguna ocasión. Él decía, tú estudialo en tu mente, lo mismo que enseñó el señor en doctrina de convenios, toma tu decisión y entonces consulta al señor para saber si está bien. Ese es el modelo adecuado de revelación. Si te das cuenta, Nefi aquí dice que ores para que él consagre tu acción. Nefi no dice ora para que él te diga qué hacer. Nefi dice ora para que él consagre tu acción. Acción. Ahora, obviamente no estoy diciendo que no le ores al padre por guía. Lo que estoy diciendo es la manera adecuada y un balance adecuado entre la revelación y el albedrío que nos ha dado. Él obviamente nos dio el albedrío para que lo usemos. Él quiere que nosotros tomemos decisiones. Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio de la manera que el Elder Maconky nos está enseñando? Obviamente ora por guía, pero estudialo en tu mente, toma una decisión y preséntasela al señor. Y dile, señor, entre A y B, yo creo que A es mejor por esto, esto y esto, y B no por esto y esto. Y yo escojo A. Está bien, ¿qué piensas tú? Ahora, ya que empezamos a llevar las cosas así, llegamos a un punto en el que, ok, ahora solo estoy esperando la confirmación y aprobación del padre. Y en ese aspecto entra en juego la parte que aprendimos en Doctrina de Cambenios, donde dice te sentirás bien, sentirás, ya sabes, el ardor en el pecho. O si no, sentirás como un, ¿cómo dice? ¿Tumor? ¿Es tumor? ¿Cómo dice? Hay vuelven chistes que serán muchos pensamientos que confundirán tu mente y te harán sentir inseguro. Pero, ¿qué pasa cuando no hay ni paz ni un estupor de pensamientos? ¿Qué pasa cuando no hay ni A ni B y el señor no está ni confirmando ni nejando? ¿Qué pasa cuando el señor no está contestando mi oración? Para contestar esa respuesta voy a utilizar un discurso del élder Richard G. Scott que dio hace varios años en la conferencia general. Este discurso se llama Utilizar el don supremo de la oración. Ya casi, casi, casi al final, el élder Scott abarca este mismo tema del cual estamos hablando nosotros. Y entonces, el élder Scott aborda exactamente la misma escritura de Doctrina y Convenios de la que estamos hablando nosotros. Y voy a leerles literalmente las palabras del élder Scott que me parecen fascinantes. Él responderá de una de estas tres maneras. Primero, sentirás paz, el consuelo y la seguridad que confirman que tu decisión es correcta. O segundo, sentirás un sentimiento de inquietud, de estupor de pensamientos, que indicará que lo que has escogido no es lo correcto. O tercero, y esta es la más difícil, no sentirás ninguna respuesta. ¿Qué puedes hacer cuando te has preparado cuidadosamente, has orado con fervor y has esperado un tiempo razonable para recibir respuesta y sigues sin sentirla? Cuando vives dignamente y lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador y necesitas actuar, sigue adelante con confianza. Vamos a parar ahí y ese es el primer consejo. Si ya oraste, si ya estudiaste el asunto, ya le hiciste la propuesta, ya le preguntaste, no has recibido respuesta, esperaste un tiempo y has sido paciente con esto y no llega la respuesta, el élder Scott dice tres puntos importantes. Uno, cuando vives dignamente, eso es lo primero, si estás viviendo dignamente. Dos, si lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, obviamente si es padre quiero arrancar un negocio ilegal y me parece que está bien, pues bueno, pues no. Y tres, cuando necesitas actuar, es decir, necesitamos hacerlo ya o necesitamos avanzar en este proceso. Él dice sigue adelante con confianza. Eso es muy importante, no dice ve ahí temeroso, ve ahí medio tentándole el terreno, no. Él dice si ya hiciste este proceso y si estás en estas tres circunstancias, pues adelante y con confianza. Si eres receptivo a los susurros del espíritu, con seguridad sucederá en el momento apropiado una de las dos cosas. Es decir, ya si tú ya seguiste adelante y si eres receptivo al espíritu, van a pasar una de estas dos cosas. Uno, o recibirás el estupor de pensamientos que te indicará que lo que has escogido no es correcto. O dos, sentirás paz o que tu pecho arde confirmándote que tu elección ha sido correcta. Esto es muy importante porque yo veo a muchas personas a veces tratando de decir bueno, es que no sé qué hacer, es que estoy pidiendo revelación. A veces fallan en eso las personas, no? Porque nada más le preguntan a Dios y quieren que Dios escoja por ellos. Hay personas incluso que yo he visto que ni siquiera toman una decisión por sí mismas. Es decir, no estudian la circunstancia y toman una decisión por sí mismas. Medio que estudian la circunstancia y le piden a Dios que les resuelva el problema. Y eso no hace Dios. Lo que Dios espera es que estudies el asunto en tu mente, tomes una decisión y entonces lo consulta. Y él te va a hacer sentir si está bien o está mal o no te va a hacer sentir nada. Y sabes por qué? Aquí no dice estoy buscando el otro discurso donde dice seguramente te lo voy a poner aquí porque creí que aquí decía y no dice. Pero en otro discurso de Scott también dice la tercera, es decir, cuando no hay respuesta, es ya en sí una respuesta y la respuesta es hijo, confío en ti. Toma la decisión que mejor te parezca. Y en ese aspecto estamos llegando a un punto de autosuficiencia en el que Dios confía en que tú, yo, nosotros tomaremos una buena decisión porque hemos estudiado esto, porque hemos estudiado el asunto y porque él nos dio inteligencia, la que viene de él. La gloria de Dios es la inteligencia y él nos está dando inteligencia pues para usarla, no para ser puesta debajo del almud, sino para que alumbre. Y hay otro sector de personas que conozco que analizan el asunto, piensan que esto es lo mejor, piden en oración una respuesta y no la reciben y se quedan ahí por meses. Veo que muchos se traban diciendo pues es que no, no sé, mejor me sigo esperando porque tengo miedo a equivocarme y ese es un gran problema. ¿Por qué? Y el L. Scott nos lo aclara aquí y él dice cuando tú vives con rectitud y actúas con confianza, Dios no permitirá que sigas adelante por mucho tiempo sin hacerte sentir la impresión de que has hecho una mala decisión. O sea, estudiaste el asunto, pediste, preguntaste y Dios no te dio respuesta y tú tomaste la decisión y esa decisión fue mala, el L. Scott te dice Dios no te va a dejar ir tan lejos en ese camino incorrecto, te va a avisar, te va a hacer sentir en tu corazón que está mal. La cita completa dice cuando tú vives con rectitud y actúas con confianza, Dios no te permitirá que sigas adelante mucho tiempo si estuviste mal. Pero eso es muy importante, él dice dos cosas, uno es vivir con rectitud y la segunda cuál es actuar con confianza. Si tú no estás actuando con confianza, pues bueno, tal vez esto no se está cumpliendo y por eso simplemente estás todo temeroso porque pues sí, Dios no te va a avisar. Y esto tiene que ver todo con la enseñanza de Nefi. Si te das cuenta, Nefi no decía ora para que Dios te diga qué hacer. No, dice él ora para que el Señor consagre tu acción para que sea para el beneficio de tu alma, sea que elegiste bien o sea que elegiste mal. Cualquier acción, el Señor, si actúas con rectitud y con confianza, el Señor te hará saber. Y si estuvo mal, aprendiste. Y si estuvo bien, seguirás adelante para el beneficio de tu alma. Siento que Nefi entendía muy bien este modelo. Nefi entendía que la oración no es para decir Dios, ¿qué hago? Para eso tienes las palabras de Cristo. Ellas te dirán qué hacer, deleítate en ellas y sabrás qué hacer. Por otro lado y al final del capítulo, Nefi dice ahora sí. Y en cuanto a la oración, pide al Padre en el nombre de Cristo para que él consagre tu acción. En otras palabras, di Señor, estuve esperando un poquito por esta respuesta. No me confirmaste. Yo ya te dije hace dos meses esto. No me has dicho yo voy a tomar esta decisión, Padre. Y cualquier cosa, ahí me avisas. Obviamente un poquito más formal, ¿no? Porque estamos hablando con Dios. Y entonces avanzamos. Y esa es la manera en la que el Elder Scott nos está diciendo que debemos tomar las decisiones y que debemos avanzar en nuestra vida. Avanza con confianza. Confía en ti. Confía en que eres un hijo de Dios. Confía en que Dios está al tanto de ti. Confía en que Dios confía en ti. O sea, cuando Dios no te está respondiendo es porque Él confía en ti. ¿Qué más importante? Que el ser más grande de todo este universo esté confiando en ti para tomar esa decisión. Y la lección que enseña Nefi es esa. Pídele a Dios que consagre tu acción. Y algo padrísimo de este versículo que a mí me gusta mucho es que en primer Nefi 2 hablamos de que Nefi oró y el Señor enterneció su corazón en el segundo capítulo. Y en el penúltimo capítulo estamos hablando de que Nefi nuevamente nos está hablando de la oración. Pero esta vez de una manera más madura. Ya no es solo preguntar, padre, ¿esto es cierto? Sí. Ahora es, padre, escogí esto. No he recibido respuesta. Pero pido que consagres mi acción. Y voy adelante con fe. ¿Se dan cuenta cómo ha madurado Nefi en la oración en este tiempo que ha vivido? Empezamos con una oración en la que Dios va a respondernos y tendremos un testimonio. Y ahora llegamos a un punto más maduro de decir, Dios no va a responder todas mis oraciones. Al menos no en este sentido. No ahora. No un si no, sino más bien será un confío en ti. Tú toma la decisión. Y esto me fascina. Vimos a Nefi crecer en el proceso de la oración y junto a él nosotros también podemos hacerlo. En el capítulo 33, el último, el último capítulo, Nefi se despide. Y para mí tiene muchísimo, muchísimo significado la manera en la que Nefi se despide. Nefi espera o invita a todos al arrepentimiento una vez más y a venir a Cristo en el versículo 9. Pero en el versículo 15, él es el adiós definitivo. Si recordarán el primer capítulo que tuvimos de Nefi, hablábamos de primer Nefi 3.7. Y la escritura donde dice Nefi, iré y haré. Es muy interesante que de sus primeras dificultades, adversidades o incluso pruebas espirituales que tuvo, Nefi respondió, iré y haré porque el Señor lo ha mandado. Y aquí, en sus últimos días de vida, en el final de sus escritos, vemos a un Nefi que nuevamente dice, así me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Si bien pudimos ver en el capítulo anterior que Nefi se desarrolló de una oración sencilla para buscar un testimonio a una oración que entendía perfectamente que Dios buscaba que él se desarrollara y no solo contestarle todas las respuestas. Para mí, lo que es interesante es que si hubo un común denominador o hubo una constante en la vida de Nefi, fue esta, la obediencia. Una vez que Nefi obtuvo un testimonio del Señor en su corazón, siendo muy joven, dijo, voy y hago porque el Señor lo pidió. Cuando fue grande, mucho más maduro espiritualmente, iré y haré. Lo ha mandado el Señor, yo debo obedecer. Cuando terminé yo mi misión, tuvimos una reunión final en la casa de misión y fue muy, muy, muy conmovedora. Y un punto que todavía recuerdo muy bien de esa noche fue que la esposa del presidente nos dijo, quiero que se miren, quiero que se miren justo ahora y que recuerden que hace dos años estaban exactamente sentados en este mismo sillo, llegando. Y quiero que piensen en todo lo que han crecido. Quiero que piensen en cómo han crecido espiritualmente y han madurado. Cuando llegaron aquí, eran bebés espirituales, dijo ella. Y ahora que se van, son hombres y mujeres de Dios. Y eso me hace pensar, y hoy en particular con Nefi, de pensar en todo el crecimiento que hemos tenido. Y que pudimos pasar de una espiritualidad en la que apenas crecía un testimonio y empezábamos a sentir a una espiritualidad madura, a una espiritualidad con liderazgo. Y tal vez, como Nefi, podríamos rastrear en todo ese proceso un común denominador, que era el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y así tengamos que salir de nuestra comodidad o de nuestra ciudad, de Jerusalén. Así tengamos que regresar y arriesgar nuestra vida buscando planchas. Así tengamos que vivir ocho años en el desierto, o construir barcos, o cruzar mares, o ver a nuestra familia destruirse, o a nuestros seres queridos y líderes partir. Así tengamos que derramar lágrimas en la noche por nuestras aflicciones y dificultades. Iremos y lo haremos, dice Nefi. Y seguiremos obedeciendo, porque el Señor proveerá, porque el Señor nos mostrará el camino, y el Señor nos ayudará a llegar a donde Él desea que lleguemos, a nuestra tierra prometida. Y sí, pasé por este proceso en el que ahora soy una persona con mucho mayor fortaleza espiritual que tenía antes. Pero si hay un común denominador, si hay algo que siempre ha estado en mi corazón, y esta es la lección con la que cierra Nefi, es que siempre, 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 desde joven hasta viejo, he querido hacer la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Quiero hacer algo especial esta semana. Quiero hacer un tributo a Nefi. Creo que todos nosotros nos hemos beneficiado de lo que hemos aprendido de él en estas semanas, así que quiero que cada uno de ustedes nos ayude con un comentario sobre lo que más le enseñó Nefi en este estudio que hemos estado haciendo. Eso me gustaría que comentaran. Yo voy a poner mi comentario ahí. De hecho, seguramente ya está ahí abajo. Así que, bueno, me encantaría mucho leer de ustedes y creo que si él lo puede ver desde el otro lado del velo, creo que se sentirá muy feliz de poder ver que todos nosotros estamos siendo beneficiados de su esfuerzo y de su liderazgo. La próxima semana vamos a hablar de otros capítulos y libros del libro de Mormón. Va a ser fascinante, así que los espero en la próxima semana. Muchísimas gracias. Like, comenten, lo que sea. Y fue agradable estar con ustedes una semana más.